En el principio de la Tierra todo era niebla, silencio y oscuridad. De pronto del cielo cayeron rocas de hielo y polvo estelar que contenían el agua más pura del universo y dieron origen a toda la vida en la Tierra. El equilibrio perfecto de nuestro páramos se está rompiendo. ¡Estamos en peligro! Es hora de iniciar el destino que anuncian las antiguas leyendas. Solo la gota más pura del fondo del océano podrá salvarnos. Y el elegido eres tú. Mucho gusto. Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Mi nombre es Mochi. Con la gota más pura destruiremos el mal. El día que los Frailejones temíamos, ha llegado. Bienvenidos al paraíso. Esto es el Nahual. ¡Por mis pelos de Frailejón! ¡Frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura!